Este video es patrocinado por TheEast & Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Hola, hoy nos reveramos las nuevas cartas de Directe Commander 2020, Silver Quill Blanco Negro. Realmente es de mis combinaciones favoritas de color. Veamos qué cartas son. Primero tenemos a Felisa, fan of Silver Quill. Le doman a 5 loros, 1 blanco y 1 negro. Vuela y tiene Mentor, que le pone a encontrar más 1 más 1 en nuestra criatura que ataque, que tenga menos poder. Y nos dice que cuando una criatura que no sea token, que controlemo, muera, se tenía contadores en ella, ponemos X criaturas 2, 1 voladoras, que sean la cantidad de contadores que tiene esa criatura. Me gusta que tenga Mentor, ya que siento que esta es una mecánica que hubiera podido estar en Strixhaven y tendría sentido con los profesores. Y en un deck basado en ella podemos tener bastantes tokens. También para lo que es Edgar Markov, ya que hay vampiros que tienen la habilidad de poner muchos contadores más 1 más 1. Entonces por lo menos después de que peguen una carta como ira Dios, podríamos recuperarnos con una gran cantidad de tokens. Después tenemos el Bolt Plagiarist, de 3 manadas y 1 negro, que tiene Flash. Y que dice que cuando un oponente pone 1 o más contadores en una criatura que controla, uno pone ese mismo número de contadores y tipo en esta carta. No me parece muy útil a menos de que estemos con un oponente que ponga muchos contadores, pero sí es interesante que puede tener contadores de habilidad de Ikoria, para llegar a tener Trampol, Hexproof y cosas así, si el oponente los puso. Tenemos ahora al Author of Shadows, que es de 4 manadas con 1 negro. Cuando entra en el campo exilia todas las cartas de los cementerios. Entonces, escogemos una carta exiliada de estos que no sea tierra. Y podemos jugar a esa carta mientras esté exiliada y pagar el coste de manada como si fuera de cualquier color. Y creo que puede ser mucho contra Hex que usen mucho el cementerio. Para dejarlos sin cementerio, aprovechar una de las cartas que exiliamos. Ahora tenemos al Combat Calligrapher, de 3 manadas, 5 loros y 1 blanco. Vuela. Y dice que nuestros Inlings no pueden atacar a los Pressworkers que controlamos. Bueno, más bien de que los Inlings de los oponentes, en fin. Dice que si un jugador ataca a alguno de los oponentes, ese jugador atacante crea un Inling blanco, negro, volador 2-1 que está atacando al oponente. Realmente, esos Inlings pueden no bloquear los ataques de uno, pero parece una carta para un deck político. Tenemos ahora a Koenig Rhetoric, que es de 2 manadas con uno negro. Cuando un oponente nos ataca a nosotros, a algún Pressworker que controlamos, exiliamos la carta del tope de la librería de ese jugador. Se puede jugar mientras esté exiliada y podemos jugarlo con cualquier color de manada. Se activa solamente una vez por ataque, pero puede permitirnos usar efectos que normalmente no tendríamos en nuestro deck. Ahora tenemos a Fane, the Broker, de 2 manadas, 5 loros y 1 negro. Lo podemos girar para sacrificar una criatura y ponerle 2 contadores a otra criatura. Podemos remover un contador de una criatura y crear un token de tesoro. Y podemos sacrificar un artefacto para crear una criatura Inling-2-1 blanca y negra voladora con Flying. Y con 3 manadas, 5 loros y 1 negro podemos enderezar esta criatura. Si llegamos a 3 manadas infinitas, realmente podemos hacer tokens infinitos, lo cual podría ser una forma de ganar un deck mono negro con esta criatura. Ahora tenemos al Guardian Archon, de 4 manadas, 5 loros y 2 blancos. ¡Vuela! Y cuando entra al juego, escogemos un oponente en secreto. Cuando podemos revelar el jugador que escogimos, nosotros y el permanente objetivo ganan protección de este jugador hasta el final del turno. Solo se puede activar una vez. Esto puede servir justamente en contra del jugador que lleve la delantera. Tenemos también Incarnation Technique, de 4 manadas, 5 loros y 1 negro. Tiene Demonstrate, que permite que copiemos este hechizo y que otro jugador lo pueda jugar también. Botamos 5 cartas al cementerio. Y regresamos una criatura del cementerio al juego. Realmente hay cartas similares que cuestan menos manadas, entonces no me resulta muy interesante. Tenemos también Ink Shield, de 3 manas, 5 loros, 1 negro y 1 blanco. Previene todo el daño de combate que fuéramos a resistir este turno. Y por cada punto que prevenimos, ponemos un Inkling, blanco, negro, volador, 2-1. Realmente es muy buena para decks de tokens que puedan aprovechar estos tokens y hacer que sean mucho más poderosos con otros encantamientos. O para cualquier deck que quiera tener una gran cantidad de criaturas. Tenemos a Nils, Discipline Enforcer, de 2 manas, 5 loros y 1 blanco. Al principio de la fase final de nuestro turno, por cada jugador ponemos un contador más 1 más 1 hacia una criatura objetivo que es el jugador controlio. Y cada criatura que tenga uno o más contadores no puede atacar al dueño de Nils o a los plateworkers que tenga a menos de que su contador pague X, donde X es el número de contadores que tiene esta criatura. No solo impide que ataque las criaturas a las que le puso contadores, también las que ya tenían contadores. Tiene muy buena sinergia con el dragón mítico Silverquill que viene en Strixhaven. Ya que ese dragón puede ponerle contadores más 1 más 1 a todas las criaturas de un oponente, lo cual combinaría muy bien con Nils. Tenemos también aquí en Duelist, con un manada en color y un manada en negro. Al principio de cada upkeep, uno y el oponente objetivo revelan la carta a tope de la librería. Uno pierde vida igual a cosa de manada de la carta del oponente, y el oponente pierde vida igual a cosa de manada de la carta que tiene uno. Y cada uno pone la carta que regaló en su mano. Básicamente, si tienen un muy buen amigo, una persona que les cae bien cuando están jugando Commander, y quieren ayudarle, este es un Dark Confident para dos personas. Tenemos también Promise of Loyalty, con 4 manadas sin coloros y un manada blanco. Cada jugador le pone un counter de voto a la criatura que controla y sacrifica el resto. Cada una de esas criaturas que sobrevivieron no pueden atacar al que jugó este hechizo, a los plencoques que controlen, a menos de que se quite el contador que se puso. Realmente parece más bien una nueva variante de Cataclysms, que podría ser útil para los decks que usan esta carta. Tenemos el Scholarship Sponsor, de 3 manadas, en coloros y uno blanco. Cuando esta criatura entra al juego, cada jugador que tenga menos tierras y el jugador que tiene más tierras, busca en su librería un número de tierras básicas que sea menor o igual a la diferencia, y las pone en el campo de juego giradas, después baraja. Si lo usamos junto a Position Agent, probablemente los oponentes no vayan a querer buscar tierras, o si lo usamos con efectos que destruyen tierras, nos puede servir para reponer las tierras que destruimos. Y tenemos el Tempting Contract, de 4 manadas, que dice que al principio de nuestra fase de mantenimiento, cada oponente puede crear un token de tesoro, y por cada oponente que cree uno, podemos poner un token de tesoro. No me parece muy buena, pero si es una carta política que puede beneficiar a todos. Ah, y también tenemos Stinging Study, que es de 4 más de 5 loros y uno negro. Jugamos X cartas y perdemos X vida, donde X es el valor de manada que tiene un commander que tengamos en el campo o en la zona de commander. Realmente es muy buena carta para decks con commanders de coste alto. Y de este deck me gusta mucho el Scholarship Sponsor, por el hecho de poder recuperar bastantes tierras siendo una carta blanca. Kuning Rhetoric, porque sé que se puede aprovechar este efecto para que los oponentes no quieran atacarlo a uno. Y feliz a Fank of Server Quill, porque el hecho de que le dé esta habilita a las criaturas que tengan, contadores, aprovechar para poner tantos tokens, puede servir mucho en un deck que esté especializado en ello.